muy buenas tardes a todos entonces barujas de siempre este hermoso tarde y vamos entonces a comenzar sobre el manual de sd de pesa además de la del estudio que estamos realizando la mora ya que estamos realizando durante la semana sobre el tema de pesas hay para otro más de otros más estudios que podemos bajar en el trino y aprender de ellos así que vamos entonces pueden para lo que desean por la pueden bajar de las clases que componen el estudio de mora ya incluyendo el manual de sd pesa a través de mora ya mora ya sí y a bus puntocom muy bien vamos entonces a comenzar el el la mora ya de el manual de pesa y dice que entonces uno de los momentos más destacados del año judío es la noche del ser del así de la noche en la cual los jugadores judíos se reúnen para celebrar la redención del pueblo judío pero la redención del pueblo de egipto así que en una celebración de la identidad nacional judía es la noche en la cual nuestro pueblo nació con tal de hecho el profeta y ese que el ese que el 16 4 son habla que llama habla que pesa es el día del nacimiento sin embargo más que un simple fiesta de cumpleaños la esencia de la noche del sede es integrar y asimilar los temas más básicos del judaísmo la historia del nacimiento en nuestro pueblo que vuelve a relatarse cada año tal como se presenta en la gara constituye el eje de nuestra fe de nuestra identidad y también de nuestras esperanzas en esta clase analizaremos los distintos aspectos de la noche del sede a través de las perspectivas de la toiga de la gara y de las palabras de nuestros sabios así que en esta clase vamos a intentar responder las siguientes preguntas la primera por qué celebramos el sede de pesa y cuál es su objetivo no 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 dos por qué los niños son el centro de atención del sede número tres por qué esta noche contiene una gran cantidad de mispo y también de costumbres mucho más que cualquier otro día del año número cuatro porque la noche del sede es simple es simple igual la misma comida la misma historia etcétera así que cómo es posible que el sede de este año sea más interesante que el sede del año pasado número cinco cuáles son los mensajes de la ofrenda de pesa de la masa del marón y de las cuatro copas de vino número seis cuál es el secreto también oculto tras las costumbres de llenar una copa de vino para el día o elías y el hecho de abrirle la puerta de que comencemos la invasión de las ranas del práctico de prácticos verde un objetivo primordial de la noche del sede es vernos a nosotros mismos como si de hecho hubiéramos salido de egipto el ra y sabe de cortis pregunta de qué manera podemos lograrlo leyendo libros o sellando películas y vídeos o también posiblemente construyendo una elaborada recreación de los hechos si leemos libros de ficción esto provoca la sensación de que las historias que cuentan son reales por lo tanto están no es la manera de lograrlo movilizando un ejército de ramas de prácticos sobre la mesa puede llegar a ser un incentivo tierno para los niños pero pero lo último pero lo último que deseamos es que alguien que se vaya de la mesa del sede pensando que se trató simplemente de un espectáculo así que el cusarí dice que necesitamos imaginarnos cómo era vivir en egipto algunas comunidades judías envuelven la masa en una bolsa de alfilería y la colocan sobre los hombros como si estuvieran reviviendo el éxodo los participantes preguntan primero de dónde vienen de misraí en egipto segundo a dónde van y a jerusalén la jerusalén jerusalén así que eso es parte del proceso pero es necesario mucho más el rato v le usted exclama con fervor tú estuviste allí tú estuviste allí así que el mensaje llega todos nosotros estuvimos en egipto sufrimos la escaritú fuimos testigos de las plagas y de los milagros pero sin embargo cómo hacemos para alcanzar ese nivel de reconocimiento en el cual podemos sentir verdaderamente que nosotros estuvimos allí en egipto y que dios nos sacó partiendo el mal del mal de los juncos y estuvimos en el monte sin ahí y recibimos la tuya la respuesta es que necesitamos cultivar en nuestro interior un profundo sentimiento respecto a que formamos parte del pueblo judío necesitamos comprender que son parte del prendido pasado presente y también futuro del pueblo judío y de la historia judía necesitamos también mover en movernos cuidadosamente prestando atención a cada uno de los pasos del seden recibir huéspedes de ver las cuatro copas comer la masa y también reclinarnos como los nobles comer hierbas amargas buscar al el afikumán etcétera y reconocer también y dejarnos inspirar por este derrame de fe judía tenemos que leer atentamente preguntar analizar discutir entender de cristalizar e integrar las enseñanzas de la tuya y también de la gada que refuerzan nuestra fe y finalmente revelan que nosotros estuvimos allí esto está basado en nevito shalom volumen 2 de la página 250 251 de ciste de cisteja y del volumen 2 página 364 y 366 rab de bosque y rab leufer comencemos los objetivos del sede de pesa esa es la primera sesión para que el sede de pesa sea una experiencia significativa y duradera es una buena idea llegar al entendimiento al llegar a él entendiendo teniendo conciencia pero respecto a qué es lo que se supone que debemos lograr en ese día además de relatar el origen del pueblo judío el sede también constituye un medio para transmitir la fe judía también expresar nuestra virtud a dios y experimentar la libertad del éxodo encontramos entonces la parte a relatar los eventos el principal por el centro de atención en el sede de la misma es es la misma de relatar la historia del éxodo de egipto del pueblo judío hace aproximadamente tres mil años tres mil trescientos años atrás así que la tolera nos ordena que debemos recordar el éxodo cada día pero en la noche del sede relatamos toda la historia mientras más detallada mejor vemos que en el libro de chemo éxodo 10 13 13 8 nos habla que la tolera nos dice que debemos relatar la historia del éxodo de egipto y le contarás a tus hijos en ese día y fue esto que dios actuó en mi beneficio cuando salí de egipto también rambam maimón y le nos habla en su libro el jod hamet us masa 7 1 que es una misma recordar el éxodo en la noche del sede y explicar la historia de la manera más extensa que sea posible en un mandamiento positivo de la tolera redactar los milagros y también las maravillas que tuvo lugar para nuestros antepasados en egipto durante la noche del 15 mil santas como la firma la tolera chemo éxodo 13 3 recuerda este día en el cual saliste de egipto tal como afirma recuerda el día del sabá en el mismo éxodo 28 28 muy bien así que vemos que la misma aplica exclusivo incluso cuando cuando uno no tiene un hijo e incluso los grandes sabios están obligados relatar la historia del éxodo de egipto quien quien se entiende si es quien se extiende en el relato del evento ocurrido es digno de alabanza vemos que el pueblo judío ha ido relatando los eventos del éxodo de uno a otro en una cadena interrumpida desde el momento en el cual estos hechos ocurrieron vemos que el agadá a scroll velar en el libro del agadá scroll citando citando el raízal breuel al relatar la historia del éxodo nos competimos en la voz en eslabones de una cadena que no se quebró desde ese momento hasta la actualidad así que nuevamente cada año el padre el padre debe hablar con sus hijos hacerlos tomar conciencia de su comienzo e incorporarlos también como nuevos eslabones de la cadena ininterrumpida de nuestra tradición nacional se trata de que el niño experimente los hechos de pesas con absoluta inmediatez porque porque al relatar lo que se ha ido transmitiendo a través de las generaciones vemos que el padre no es el atrecedor de una leyenda sino el testigo de una verdad una verdadera historia historia y de una experiencia nacional él no les habla a sus hijos como un individuo débil y mortal sino como el representante de un pueblo exigiendo de ellos la lealtad esperada vemos la parte 3 inculcar fe el propósito de relatar la historia del éxodo es no sólo mantener viva la la memoria de la historia la celebración de pesas del nacimiento del pueblo judío como tal es sí misma una declaración de fe en el dios en el dios cuya revelación nos dio nuestra existencia nacional así que vemos que la relación la generación del éxodo de egipto experimentó la fe en dios ellos dieron su mano y también reconocieron su dominio sobre el mundo el propósito de la noche del sede es transmitir esa fe inaugural de generación en generación para que nunca llegue a perderse vemos también en el libro de que los eventos del éxodo afirman nuestra creencia en la creación de dios y también su dominio sobre el mundo no debemos sorprender no debemos sorprendernos por la cantidad de mispo que hay relativamente en el éxodo de egipto tanto mandamientos también como mandamientos positivos como negativos porque esta es la base y también el fundamento sobre el cual se asienta nuestra tuya y nuestra fe por esta razón es que siempre que decimos una bendición rezamos decimos el recuerdo derecho de egipto porque esa es la prueba absoluta de la creación del mundo que hay un amo omnipotente de este mundo que es el quien creó todo lo que existe quien puede alterar la creación cuando así lo desea tal como lo hizo por nosotros en egipto cuando él provocó grandes milagros sin precedente así que esta es la réplica que a cualquiera que desee negar la realidad de la creación del mundo y también afirma su fe en el conocimiento y en la providencia de dios tanto de manera general como también de manera particular vemos también en el libro el radio se alachar le bus josé josé página ciento treinta y seis que nos relata la historia del éxodo que transmite que le transmite fe a nuestros hijos vemos que en la noche del ser de la persona tiene la oportunidad de transmitir a sus hijos los principios básicos de la fe y del cumplimiento de las mismas alabando alabado sea quien se extiende en el relato del éxodo de egipto el elemento principal de la misma de relatar el éxodo de egipto es contar el gran poder de dios y también la salvación milagrosa que él realizó por nosotros cuando él nos sacó de egipto y la intención fundamental de este relato e implantar en los corazones de los miembros de nuestra familia la creencia en dios así que es la grandeza de su poder y su maravilla y hablar sobre los milagros y también las maravillas que es la que él hizo para que es de esta manera fortalezcan su fe también vemos que uno puede verse tentado a preguntar si es que creemos que dios es todo poderoso entonces porque él no evitó el primer en primer lugar que los judíos fueran escabizados acaso dios es una especie de superman que llega para salvar el día o él no podría haber evitado que todo esto en si que todo este incidente tuviera lugar cuando entendemos el rol del éxodo como una lección respecto al control de dios sobre la naturaleza entonces nuestras preguntas os tienen respuestas y también podemos valorar y entender por qué el éxodo el éxodo tuvo que ocurrir así que vemos que ra y shaha haber ya ha saca ha saca las nos habla que la experiencia de ser testigos del control divino sobre la naturaleza fue mucho más poderosa que cualquier entendimiento filosófico sobre la existencia de dios si él no hubiera si él no hubiera sacado a nuestros padres pero si él no hubiera sacado a nuestros padres esto nos enseña que era posible salir de egipto por medios naturales debido al poder de las fuerzas espirituales que reinaban sobre egipto a través de esto sabemos que dios bendito sea es el verdadero director individual que él hace todo lo que él desea en los cielos y en la tierra y es por esto es que incluso si fuéramos todos sabios aún así estaríamos obligados porque el éxodo de egipto es la raíz de toda la tuya puesto que a través del ser del de él se dio a conocer el control de dios sobre el mundo así que así que vemos que en consecuencia incluso si todos fuéramos sabios en cuanto a la conciencia intelectual que el creador maneja este mundo tal como el nivel que tiene que tiene abraham y reconoció por sus propios medios que dios maneja el mundo de todas maneras también estaríamos obligados a relatar el éxodo de egipto porque los sentidos de una persona tiene más influencia sobre el que su intelecto así que vemos que por ello dios nos colocó en la caldera nos colocó en la caldera de egipto y nos y no se reveló simplemente a su pueblo y nos dio sabiduría entendimiento de sus poderes sin que sin que hubiéramos experimentado el trabajo altudo de la esclavitud de egipto esto es porque la experiencia de la esclavitud y de la redención sirvió 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 para moldear y clasificar el tema de su control y su guía sobre el mundo aquí quiero explicar algo para que la vida que tenemos estamos verdad como si tuviéramos esclavos en egipto cada mala mal hábito cada mala actitud de nosotros verdad cuando no sabemos controlar nuestro nefes animal la nuestra alma animal eso realmente es una esclavitud esa esclavitud de egipto y claramente dios nos ayuda que a liberarnos de esa esclavitud para que podamos ser que realmente a budaj hachen a servidores de hacer un servicio a dios completo pero eso pero para ello hay que experimentar los poderes de dios ver a dios trabajando tiende con nuestras fuerzas o cuando estamos esclavos queremos salir de esa esclavitud queremos realmente liberarnos de esa esclavitud de esos malos hábitos de esas malas actitudes de ese mal carácter de esos enocos de ese ego de ese orgullo de todo etcétera etcétera entonces dios mismo nos esforzamos que queremos ser libres y dios verdad trabaja con nosotros unidos y vemos como a cada otro nos libera de esa esclavitud nosotros mismos experimentamos no solamente con nuestros ojos también con nuestra propia vida y los demás que están alrededor de como dios vela está abrazándonos y nos está liberando y eso va a llamar la atención de otras personas que también están esclavizados en su egipto en su paraón propio pero personal y de que quiere también ser libre y entonces ahí nos convertimos no solamente en un servidor de acá de luz sino también en una luz que va a verla a influir en la vida de nuestro prójimo de los demás para que también ellos se unan a esta salida de cito y todos para cantemos con alegría y en verdad podamos recibir la redención y podamos vivir cantándose y alegres en el mundo venidero vamos a seguir para usted vemos que basado en el rama tan weis fai amonde de pirámide en el libro fe en medio de la pirámide de ash.com tenemos la tener la fe significa mantener una relación personal con dios y expresarla en nuestras vidas diarias así que qué significa tener fe en dios la gente opina que la obligación de tener fe en dios constituye una paradoja o que uno ya cree en dios y este y este caso la obligación de creer es algo completamente super superfluo o uno no cree y en este caso es un absurdo en primer lugar si yo no creo en dios entonces no hay dios no hay un dios dentro de mi percepción de que pueda obligarme a creer en él pero esta es una perspectiva muy poco profunda de la fe la obligación de tener fe en dios es una obligación de no quebrar nuestra 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 no que habrá nunca perdón la conexión con él así que por lo tanto vemos que el mandamiento de creer en dios el primer mandamiento de la tuya es en verdad el mandamiento de preservar nuestra conexión con dios a cualquier precio basándonos en que la relación con dios es la más importante de todas las relaciones esto también explica por qué son tan importantes las manifestaciones exteriores de la fe podemos también preguntarnos por qué los judíos de egipto no se dijeron a sí mismo no hay ninguna necesidad de ser enemigos del ejercicio manifestando externamente nuestro judaísmo al final de cuentas nuestra fe está en nuestros corazones porque no adoptar el nombre egipcio a hablar su idioma y vestir como ellos que tiene que ver estas manifestaciones externas con nuestras creencias internas las condiciones que tiene una expresión la filosofía está en la mente pero las relaciones deben manifestarse en el mundo real ser un egipcio en todo menos en todo menos en la mente equivale a ser totalmente un egipcio la esencia de un egipcio es que él no tiene fe pero una persona de fe debe verse como si una persona es como una persona de fe si su fe no es manifiesta en la manera en la cual pero en la manera en la cual ella vive su vida no se trata de fe que alimenta la relación con dios y con el judaísmo sino simplemente una vacía de ideológica de las clases de la podemos ver las clases de mora ya sobre el desarrollo y fortalecer la creencia en dios mañana verá continuaremos con esta hermosa para que tenga hermosa tarde hasta entonces